Sí, fue un pedido de excepción del señor Zucari en Arena de Chey. Bueno, fue rechazado por 5 votos contra 2. Nosotros lo aprobamos en lo general y en particular solicitamos que se adecuara un poco más fundamentalmente a la actividad comercial en los rubros específicos que en todo lugar donde hay un casino están muy bien marcados, que puede ser hotel, casinos, bingo, slot, más restaurante o bar. Concretamente ese era nuestro pedido. ¿Cuál es el argumento del bloque en realidad para apoyar esta iniciativa? No, nosotros estamos convencidos, si bien es cierto que en el 2005 nosotros fuimos los propulsores de la ordenanza que está vigente hoy que prohíbe la instalación en cualquier lugar porque no estábamos en contra del juego en sí. O sea, sabiendo de lo que significa el juego para la salud de algunas personas, nosotros siempre dejamos abierta la posibilidad de que se instalara esto. Nosotros estamos convencidos que como destino turístico, si Santa Rosa no empieza a tener parte de estas cosas como entretenimiento y como un servicio más al turista, indudablemente Santa Rosa sigue yendo para atrás en vez de ir para adelante. Y bueno, es nuestro punto de vista político. Estamos convencidos que hemos perdido la noche en Santa Rosa de Caramaguchita que fue lo más lindo que tuvo históricamente. Y si uno no va complementando con estas actividades que existen en todos los pueblos turísticos, indudablemente, vamos, no sé qué es lo que nos depara el destino, ¿no? ¿Presenta otro proyecto usted? Bueno, nosotros casualmente convencidos de que acá hay que sacarle, sinceramente hay que saber la opinión de los bloques políticos con relación a si están de acuerdo o no con la actividad comercial de casinos, bingos o slot. Por eso presentamos un proyecto donde se autorece la instalación de un casino, un bingo o slot. En el artículo 2 establece que, bueno, el lugar o el inmueble solamente se debería autorizar la explotación comercial de casino, puede ser el rubro hotelero, con la excepción también incorporada de bar o restaurante. Y después de ir a la ley provincial, que eso es lo más importante, acá no estamos discutiendo si estamos de acuerdo con que se va a aprobar una ley. Hay una ley aprobada que nosotros, como concejales de la oposición, vemos que deberíamos aprovecharla en cuanto a que la ley esta de la reforma de la lotería de Córdoba, Sociedad y Estado, establece que el 3,5% de las ganancias van destinadas directamente a los municipios, pero tienen que ser aplicadas a un programa social por lo que dice la misma ley. El gobierno de la provincia se lleva el 30% y toda la política social que desarrolla está basada en lo que recauda del juego en general. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de que en este pueblo le decimos que no a todo, que no a todo, alguna vez tenemos que darnos cuenta que las circunstancias de la sociedad va pidiendo que estas cosas sean viables. ¿Su proyecto flexibiliza la actual ordenanza? Sí, totalmente. No legislamos para un empresario o para alguien en particular. Esto abre la posibilidad realmente que en Santa Rosa será una decisión política también de unión por Córdoba, pero que la podemos respetar como si dicen que no. Pero nosotros hoy estamos convencidos que todos... Perdimos la juventud, vamos a perder todo, seguimos así. Los comercios en plena temporada, hay que comercios cierran a la una de la mañana y si no nos damos cuenta que lo único que genera trabajo genuino es el turismo y toda la vida vamos a ir discutiendo esto, sinceramente, bueno, tenemos que salir a pelear nosotros, a dar batalla con estas ordenanzas porque, bueno, están quienes también son respetables en cuanto a la opinión por la negativa de esto, por lo que significa juego. Pero como dijo la consejera la noche de Bartain, estamos en el año 2010 y que cada uno se empieza a hacer cargo de lo que tiene que hacer en la vida, porque así como vamos, sinceramente, estamos siempre protegiendo a un sector que es el subsidiado y que está esperando que le den todo, cuando en realidad hay una inversión grandísima en Santa Rosa que tiene que ser respaldada con esto. Esto simplemente puede ser, desde nuestro punto de vista, un 1%, un 10% como atractivo turístico al momento de elegir Santa Rosa. Pero démosle algo a la gente, démosle entretenimiento a la gente, la gente no sabe qué hacer y ustedes saben bien que esto es así, no lo descubrimos nosotros. Nosotros vivimos, por ejemplo, al frente de un hotel y la gente cuando nos pregunta qué hacemos la noche, ¿qué hacemos la noche? No hay para hacer y bueno, quizás el casino o un bingo o las tragas monedas sean realmente un lugar de esparcimiento para que también la noche se destine un poco más en Santa Rosa. ¿Qué cambió en su análisis del 2005 a ahora, cuando en el 2005 se promovió esta prohibición y ahora se trata de flexibilizar desde su punto de vista? En el 2005 lo que sabíamos y teníamos conocimiento, por eso salimos rápido al cruce con esto, que se iba a permitir posiblemente la instalación en cualquier lugar. Y hoy, como está planteada nuestra ordenanza, no va a ser en cualquier lugar. O sea, cualquier lugar significa darle la posibilidad quizás a que la empresa no haga ningún tipo de inversión. Y en este caso vamos a exigir, si se aprueba la ordenanza, que la inversión que pueda hacer la empresa también se asemeje un poquito a lo que nosotros, volviendo al tema de Zucari, a lo que veíamos como los emprendimientos de este señor, son todos muy lindos, de primer nivel, y que bueno, que eso es lo que necesita Santa Rosa, el brillo de cada uno de estos emprendimientos para que realmente tenga éxito, porque de lo contrario, ponerlo en un galpón, a una traga moneda, sinceramente, ya decimos que es un fracaso ahora. No por lo que pueda ganar la empresa, sino por lo que significa darle un toque de distinción al pueblo, comparado con todos los otros pueblos turísticos, Carlos Parrio, Ceballos, Altagracia, donde se puede verlo, donde podamos imaginar, no están. O sea, que yo creo, yo no tengo tanto miedo a que sea tan dañino para el pueblo. El que quiera jugar, que juegue. El que quiera ir al casino, que vaya. Que juegue la de él. Ese es el tema. Mientras vos jugás la tuya, ¿y quién te va a decir algo? Pero entonces tenemos que ser un poco coherentes, porque si viene un hotel cinco estrellas, sí. Ahora, si el cinco estrellas no viene a Santa Rosa, o alguien apuesta a algo que va a venir un hotel cinco estrellas a Santa Rosa. Saben los años que van a pasar para que venga alguien a querer invertir a Santa Rosa, como está hoy nuestro pueblo, sinceramente, es preocupante.